Sumatu y yo ayudaremos a la hembra, mientras Everest y Jake ayudarán al macho. Vamos lento para que no se asusten. ¡Descuida, Raide! ¡Seguro, amigo! ¡Se ven muy cansados! Voy a distraerla con unas zanahorias, mientras tú deslizas la boya por debajo. ¡Buena idea! ¡Boya! ¡Perfecto, Zuma! ¡Trineo! ¡Perfecto, Everest! Solo necesitamos que suba al trineo. Y por eso trajiste a Jake. ¡Está bien! ¡Es hora de mi gruñido infalible de ciervo! ¡Casi lo logras! ¡Tal vez un balido de cervatillo funcione! ¡Escuchen esto! ¡Bien! ¡Está funcionando! ¡Eso! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Sí! ¡Dame esos cinco! ¡Muy bien! Tú y Zuma lleven a los ciervos a un lugar seguro. Yo iré por el Capitán Turbot. ¡Oh, no! ¡Esa debe ser su bebé! ¡Se quedó atrapada! ¿Everest? ¿Sí, Ryder? Necesito que tú y Jake vuelvan lo antes posible. Hay una cervatilla bebé en la cima de Isla Roca. ¡Allá vamos! ¡Marshall! ¡Habla Ryder! Cuéntame, Ryder. ¿Qué necesitas? Necesito tu vehículo de emergencias en la bahía. Hay una cervatilla con frío que necesita mantas, comida y un chequeo. ¡Listo para... ¡Rezcate! Está ahí arriba. ¿Pueden subir y ayudarle a bajar en el trineo? Para eso soy una perrita de rescate. ¡Llamaste a un gran equipo! ¡Enganch a la cuerda! ¡Voy a subir! ¡Fuera, Garfio! ¡Fuera, Garfio en reversa! Parece que tendré que hacerlo de la manera difícil. No te asustes. Venimos a ayudar. Espera. ¿Dónde está Jake? ¿Necesitas una pata? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien cansado! ¡Oh! ¡Tiene mucho frío y miedo! Llevemos la casa con sus papás. ¡Muy bien! ¿Quién quiere pasear en trineo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ah! 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 La mamá está bien. Un poco más de comida y estará lista para irse. ¡Yahú! Esta cervatilla necesita una cálida bienvenida. Y aquí tengo algo perfecto. Con eso deberías entrar en calor. Miren qué hermosos se ven todos juntos. Tengo algunas golosinas sin calamar. Porque fueron muy buenos cachorros. ¡Bien! 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 ¡Es hora de que esta familia regrese a su casa en el bosque! ¡Ah! 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 Ese es mi quitanieve. ¿Con Kali conduciendo? ¡Hola, Katie! Ah, ¿perdiste a Kali? Sí, Ryder. No la encuentro en ninguna parte. ¿Cómo lo sabes? Una corazonada. ¡Oh, no! ¡Kali! No te preocupes. Salvaremos a Kali y la devolveremos a Ana y Salva. ¡Y mi quitanieve! Te devolveremos tu quitanieves también, Everest. No hay trabajo difícil para un PAO Patrol. ¡Pobre Kali! ¡Pobre Kali! ¡Esos pingüinos sí que saben divertirse! ¡Wow! Kali se dirige hacia ese acantilado y a mar abierto. ¡Wow! Kali cayó en un trozo de hielo flotante. Se dirige al mar y el quitanieve está fuera de control. Chase y Everest, vayan por el quitanieve. Zuma, necesito que me ayudes con Kali. Está en el agua. Totalmente de acuerdo, Ryder. De acuerdo, Chase. Un poco más cerca y podré saltar. ¡Eso intento! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Everest! ¡Gracias, Chase! ¡Ahora sígueme, Zuma! Los saltos en la nieve son asombrosos. ¿No lo crees, amiguito? Oye, ¿cómo llegaste aquí? ¡Sujétate! Tranquila, Kali. Te llevaremos a casa con Katie. ¡Kali, ten cuidado! Zuma, Kali va hacia ti. ¡Tú puedes, Kali! ¡Salta! ¡Oh, no quiere moverse! ¿Y si la acercas con tus salvavidas? ¡Buena idea! ¡La tengo! ¡Sujétate, Kali, iremos a la orilla! Parece que ese es el último pingüino. ¡Tengo uno más, Jake! ¡Entrega especial! ¡Tal vez quieras investigar sobre esta! ¡Estudia los hábitos migratorios de la Kali salvaje! ¡Oye! ¡Oh, de nada, Kali! ¡Hola, Katie! Adivina quién tiene un feliz retorno a casa. ¡Kali, estás bien! Gracias, Ryder. Gracias, cachorros. Gracias, Zuma. Él fue quien la salvó. Y recuerden, cuando nos necesiten, solo grazen por ayuda.